Hola a todos, bienvenidos a otro día de poesía francesa. Primero les quería agradecer a todos, a todos, a todos los que han apoyado estos videos, los que también han apoyado muchísimo, los de Tolkien. La verdad, estoy muy, muy contenta. Ya somos 105 suscriptores y la verdad, estoy muy, muy feliz. Por eso, muchísimas gracias, de verdad, y espero poder seguir haciendo estos videos que tanto nos gustan a todos. Hoy vamos a leer a Henri Michaud. Este es un poeta nacido en Bruselas y nacionalizado francés. Este fue un poeta que no solamente se quedó en la parte de la escritura, de la literatura, sino que también expandió sus conocimientos a las artes plásticas y a la pintura. Y es un reconocido poeta surrealista que estuvo muy cercano a Salvador Dalí y a todo el movimiento surrealista que apareció en París. Este también le gustaba muchísimo viajar. Cuando estaba muy joven, en 1919, subió a un barco francés y se fue para Río de Janeiro y allá estuvo un tiempo. Después, mucho tiempo después, vino a Latinoamérica, estuvo en Ecuador, escribió un poema y varias series de poemas relacionados con Latinoamérica. Bajó al Cono Sur, donde conoció a Susana Soka y después volvió a Europa. El poema de hoy se llama Contre o Encontra. Es un poema un poquito larguito, normalmente, pero me gusta muchísimo. Es muy gráfico, entonces espero que les guste muchísimo. Contre o Encontra. Contre o Encontra. Contre o Encontra. Contre o Encontra. por quien no avance pas. Oh, mundo, mundo estrangido, ventre froid, même pas symbol, menion, je contre, je contre, je contre tes gaves de chiens crevés, et ton, vous m'entendez, et ton, je vous arracharé, et ces vues manées refusent un gramme. Le venant du serpent naissant filet compagnon, fidèle et il estime et sa juste valeur. Frères, mes frères d'amnés, suivez-moi avec confiance. Les dents du loup ne lâchons pas les loups, c'est la chair de mouton qui lâche. Dans les noirs, nous verrons clair, mes frères. Dans les labyrinthes, nous trouverons la voie droite, carcasse. Où est ta place ici, jeuneuse, pisseuse, pot cassée ? Pulige m'y sente, comment tu veux sentir des cordèges je dois te contre moi, moi, je veux te catteler. En espagnol. En contra. Yo puedo edificaros una ciudad con podredumbre. Puedo construiros, sin plan y sin cemento, un edificio que no podréis destruir, inflado y sostenido por una especie de evidencia espumante que vendrá a rebusnarnos en la nariz y en la nariz de todos vuestros partenones, de vuestros artes árabes y de vuestras mengs. Con humo, con dilución de bruma y con sonidos de piel de tambor, os saciaré de fortalezas soberbias y aplastantes, fortalezas hechas exclusivamente con remolinos y conmociones, pero junto a las cuales vuestro orden multimilenario y vuestra geometría serán simples frivolidades y galimatías y polvo de arena sin sentido. Tas, tas, tas sobre todos vosotros y la nada sobre los vivos. Sí, yo creo en Dios, claro está que él no lo sabe. Fe suela que nunca se desgasta para el que nunca avanza. Oh mundo, mundo estrangulado, vientre frío, mundo, ni siquiera símbolo, solamente nada. Yo estoy en contra tuya, en contra, en contra de ti, mientras te atraganto con perros de reventados. Lo que tú me has rehusado en gramos, yo te lo arrancaré, ¿me oyes? Yo te lo arrancaré en toneladas. El veneno de la serpiente es un más fiel compañero, es fiel y la serpiente lo estima en su verdadero valor. Hermanos, oh mis hermanos condenados, seguidme con confianza. Los dientes del lobo no abandonan jamás al lobo, es la carne del cordero la que al fin abandona. En lo oscuro veremos claro, hermanos míos, en el laberinto encontraremos la recta vía, esqueleto, incómoda, yedonda, vasija rota. Dime, ¿dónde está aquí tu puesto? Polea, gemebunda, ¿cómo vas a sentir los cortajes tendidos desde cuatro mundos? ¿Cómo voy a descuartizarte? Bueno, espero que les haya gustado muchísimo. Me pueden seguir en mis redes sociales aquí, como siempre. Y me gustaría que muchísimas más personas se pudieran suscribir si te gustan estos videos y los de Tolkien. Ya saben que estoy aquí en mi YouTube y en Facebook. Entonces, espero que estén muy bien. Gracias. Gracias.